El polvo de ahora no nos hizo volar, rezarle a las deidades, solo nos quito el tiempo No habrá naves espaciales que nos puedan salvar, ningún hechizo o amuleto cambiará lo que siento No existen querubines que nos quieran fechar, no se sabe de sirenas que nos llenen de aliento Cuantos charlatanes más nos tratarán de estampar, cuantos adivinos que nunca sabrán lo que pienso El polvo de ahora no nos hizo volar, no se sabe de sirenas que nos llenen de aliento El polvo de ahora no nos hizo volar, no se sabe de sirenas que nos llenen de aliento El polvo de ahora no nos hizo volar, no se sabe de sirenas que nos llenen de aliento El polvo de ahora no nos hizo volar, no se sabe de sirenas que nos llenen de aliento El polvo de ahora no nos hizo volar, no se sabe de sirenas que nos llenen de aliento El polvo de ahora no nos hizo volar, no se sabe de sirenas que nos llenen de aliento No hubo encantamiento que nos marcará las fentes y no salió un Изhemio marciano Amor para normal, amor es superstición Él solo quiere desviar nuestra atención Amor para normal, amor de religión Jamás podríamos entregarle el corazón Amor para normal, amor es superstición Él solo quiere desviar nuestra atención Amor para normal, amor de religión Intenta que no utilicemos la razón Amor para normal, amor de religión